a mí me surgió al tiro varias preguntas de lanzar una primera es un poco complejo de enunciar la pregunta que no sé que me va a comprender respecto de como doble impacto a concebir el impacto de su existencia qué es lo que entiende doble impacto por su impacto porque ustedes van a considerar que están generando una contribución porque una cosa es generar el acceso a financiamiento para emprendimientos que se entiende tienen sentido pero al cabo de un cierto tiempo va a haber que evaluar si es que eso que yo apoye porque tiene sentido en qué situación está con qué indicadores han pensado si es que lo tienen bueno hasta el momento lo estamos haciendo con una por una parte si ustedes se meten a la página de un impacto hay una explicación de cuáles son los sectores que nosotros apoyamos y los que no apoyamos o sea ahí te va a parecer que si es un tema agrícola se apoya lo que tiene producción orgánica producción biodinámica situaciones que no usan productos criterios en la tierra cada cada empresa que se evalúa se evalúa en base a criterios que nosotros lo hemos reflexionado que estamos abiertos a discutirlo o sea si tú nos miras y me dices oye pero hay cosas que ustedes están financiando que hacen mal al mundo bueno somos como decíamos una empresa transparente y por tanto estamos abiertos a ese diálogo porque efectivamente en algún momento podemos haber pensado que lo que era bueno para el mundo después deja de serlo y vemos cómo las cosas van cambiando y efectivamente eso hay que estar permanentemente recalimentando entonces por una parte hay una declaración de lo que nosotros consideramos hoy día que le hace bien al mundo a las personas y que por supuesto tiene que tener una referencia en un sistema financiero eso nos da una primera garantía de que desde lo que nosotros pensamos todo lo que se está financiando genera un impacto positivo por otra parte está la declaración de los clientes que no es solo una declaración sino que ellos lo declaran nosotros lo verificamos respecto de para qué es el dinero que van a hacer y que eso se vincule con lo que nosotros estamos haciendo pero estamos conscientes de que efectivamente nos queda un espacio por avanzar en el futuro que tiene que ver con medir impacto propiamente tal o sea efectivamente le acaban de dar el premio 9 de economía a estos investigadores que justamente quizás el mayor aporte que hacen es decir oye pero pero no nos quedemos en declaraciones midamos impacto efectivo tengamos un grupo de control veamos cómo eso genera impacto y en la medida que nosotros vayamos creciendo y desarrollando también nos interesa poder tener medidas de ese tipo que todos estamos haciendo esto porque queremos que sea bueno no porque queremos que parezca bueno entonces tenemos un desafío a futuro de estar en esa dinámica también porque porque en el fondo entiendo que también esta dinámica de apoyo a cosas que le sirven al mundo entrar un poco en lo que es mi campo de trabajo también que tiene que ver con las microfinanzas en donde precisamente se ha planteado como muy relevante esto de poder evaluar el impacto que finalmente tiene esto de apoyar financieramente al segmento de trabajadores independientes por cuenta propia y microempresarios así es así que en esa misma línea nosotros solo al tiro el microfinanza por 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 la especialización que requiere no pretendemos entrar directamente pero sí ya lo hemos hecho financiando instituciones que son microfinancieras y que le prestan a microempresarios o sea esa también sería una de las nosotros al fondo esperanza ya le hemos financiado una operación y ahora el mes que viene nos va a pedir una segunda operación entonces efectivamente también queremos estar en la cadena de aporte al mundo de las microfinanzas si mira esta propuesta bueno antes que nada gracias por tu presentación que fue muy clara la banca ética según te explicas nace en un contexto de economía capitalista es posible a partir de la banca ética comenzar a imaginar cómo sería un capitalismo ético es decir que sea que ustedes sean semilla de cambio y como contagio contagio del resto del capitalismo que se mueva hacia un capitalismo ético esa es la primera pregunta y la segunda en qué medida la banca avanza la banca corriente en la medida que ustedes crezcan no se siente amenazada y los ataca eso ha pasado en algunas otras partes del mundo? como las experiencias todavía son pequeñas efectivamente te diría que no así como un ataque en términos de tratar de que esto no exista pero claramente cuando la experiencia que nos cuentan de España yo me lee que es el nexo que más tenemos efectivamente cuando él se traía clientes que venían de otros bancos efectivamente sus bancos los defendían y trataban de que los clientes fueran y le decían que este banco era un banco de billetes que no era serio que debían quedar con sus platas pero la mayoría de la gente lo que hacía era decir todo lo contrario no me voy porque he comprendido que mi dinero tiene que contribuir a hacerle bien al mundo entonces aunque la otra banca le ofreciera condiciones incluso mejores muchas veces la gente por el sentido que tiene esto toma la decisión de irse a parar a otro banco entonces en ese sentido yo creo que la idea de hacer un banco ético no es solo por tener un banquito ético porque por mucho que le vaya bien va a ser siempre un actor puntual del sistema la idea es que ojalá las personas empiecen a preguntarle a sus bancos oye porque hay un banco chiquitito yo he escuchado por ahí que dice que es ético que dice que aporta al bienestar del mundo y que en el fondo haya un cuestionamiento al resto de los bancos para que también ellos empiecen a apostar por los criterios éticos de hecho no sé si ustedes han visto en la presa pero hoy día se están creando distintos indicadores de sustentabilidad y que se yo y los bancos están queriendo aparecer como que efectivamente están caminando en ese sentido nosotros queremos ser una pieza más para que efectivamente los pasos se vayan dando en forma real porque tal como tú decías en tu primera pregunta la idea es que el cambio sea consciente que si bien no estamos planteando un cambio radical del modelo efectivamente haya un capitalismo consciente que se preocupe de los valores que están en juego en las transacciones y que por lo tanto efectivamente esto vaya contribuyendo al comercio justo por ejemplo es cosa que yo me haga cargo de que no vale la pena comprarlo más barato si es que efectivamente ese barato lo está pagando alguien en la cadena aunque está habiendo abuso de personas, de mercado, de colusión, otras cosas de eso ser más barato en ese contexto no es adecuado, no es justo, no es razonable, no es ético entonces la idea es que justamente a partir de ir poniendo esta conversación en medio de lo que son las transacciones a nosotros nos parece que efectivamente no solo lo hagamos más consciente sino que también más humano y más atento a las necesidades de las personas finalmente esperamos que sea una contribución efectivamente para dar un pequeño testimonio digamos como usuario de este sistema porque cuando tuve conocimiento a través de Víctor y también conversando con Mauricio supe digamos el funcionamiento concreto de este sistema de este doble impacto se me ocurrió entonces conocerlo desde dentro y hice un par de inversiones en que uno escoge la empresa, o sea el sistema te muestra varias alternativas y cada dos o tres días te llega una nueva información de una nueva empresa que está necesitando un cierto dinero entonces en forma muy sencilla uno se informa y en forma muy práctica me sorprendió la facilidad de operación o sea uno quiere colaborar, ahorrar o colocar un dinero en este sistema y en cinco minutos hace la operación y recibe la respuesta digamos la confirmación de lo que se hizo en ese sentido me sorprendió muy gratamente digamos la facilidad y lo completo de la información que te entregan también me sorprendió muy gratamente y no me lo esperaba la rapidez con que se en que obtienen los recursos para que solicitan las empresas para hacer sus operaciones me ocurrió digamos más de una vez que dije bueno yo a lo mejor tengo un ahorrito ahí lo voy a invertir en esto y pero claro había que esperar hasta fin de mes 4 o 5 días pero ya en ese periodo se había terminado o sea en 4 o 5 días no sé si el promedio es ese pero es lo que yo he podido observar se financian las empresas que solicitan los recursos por montos que van entre digamos 12 millones hasta 300 o 400 millones de pesos de ese orden es lo que yo he visto en este periodo y muy rápidamente se completa el financiamiento del cual la plataforma va entregando la información no es cierto en el sentido de ya tenemos el 27% el 38% hasta cuando se completa el financiamiento se saca digamos de la posibilidad de financiar y es interesante también el hecho de que se pueden hacer estas inversiones por muy poco dinero o sea hay un mínimo normalmente de 100 mil pesos hasta bueno dependiendo del monto de los proyectos gente que puede invertir mucho más pero también es interesante el hecho de que las personas con muy poco dinero podemos hacer inversiones éticas con una rentabilidad que esos pequeños muertos de dinero no podrían obtener en el sistema bancario porque yo entiendo que alrededor de un 10% anual digamos es lo que ofrecen en promedio estas inversiones que no es mucho para inversionistas grandes institucionales que obtienen porcentajes más altos de rentabilidad pero una persona que tiene ahorros digamos pequeños montos tiene la posibilidad de obtener mejor rentabilidad que la que obtendría normalmente en el sistema bancario y eso me resulta bien interesante y tal vez por eso también que yo no sé ustedes han financiado 200 proyectos decía no sé cuántos son los o cuántos somos los que hemos de alguna manera hecho algún aporte a este sistema sería interesante conocer esa cifra y tengo un comentario digamos con respecto a una pregunta tal vez una sugerencia no sé con respecto a lo que tal vez podría mejorar la transparencia y la motivación para los que vayan a hacer inversiones y es que la información es muy interesante te muestran digamos que es la empresa para qué quiere el dinero en cuánto tiempo digamos se va a utilizar qué beneficios sociales o ambientales esperan te explican que el equipo técnico de doble impacto estudió la empresa y no garantiza pero recomienda recomienda diciendo que estudió bien el proyecto y que cree que van a cumplir, que es rentable mi experiencia era que tal vez sería interesante agregar alguna información sobre el pasado de las mismas empresas que ya se han financiado sobre todo si tienen un índice tan bueno como el haber tenido muy poca morosidad digamos de parte de las empresas es interesante entregar esa información y con respecto a los proyectos nuevos también tal vez sería interesante explicar cuáles pueden ser los porque ustedes explican los beneficios pero también podrían especificar un poco los riesgos porque toda inversión naturalmente tiene algún riesgo no sé si es posible entregar alguna información sobre eso ya sea en forma pública o a lo mejor en forma privada a las personas que quieran hacer una inversión relativamente más importante decirle mira esto es un riesgo que tiene esta inversión o no lo tiene digamos pero en general digamos más allá de esta pequeña observación que yo tendría estoy muy sorprendido de cómo está funcionando y de lo simple que es el sistema y de la manera en que uno puede contactarse con estas empresas bueno que bueno siempre que el cliente que es satisfecho es la mayor satisfacción de lo que estamos haciendo en el gobierno entonces me parece súper buena y gracias por tu testimonio bueno me ayuda también a complementar un par de cosas que no he dicho y que es bueno ser súper transparente en decirla efectivamente las rentabilidades a que se accede hoy día en la plataforma de crowd lending son mejores que la de la banca pero el inversionista está asumiendo el riesgo o sea en ese sentido cuando uno invierte en un banco lo que asume es que el banco va a devolverte todo el dinero y si el banco tiene un problema con el cliente el banco se la arregla nosotros aquí todos los proyectos tienen alguna segunda fuente de pago que puede ser una hipoteca, una val, una factura o distintas fuentes que efectivamente en general nos permiten asegurarle al inversionista que de acuerdo al estudio de nosotros nos parece que si no se paga con la primera fuente de pago efectivamente va a haber una segunda fuente de pago que el empresario ha estado dispuesto a poner a disposición para pagarlo pero como todos los que hemos estado en el mundo financiero sabemos que a veces hay varios que están echando esa fuente de pago los avales que eran muy buenos dejan de ser tan buenos o sea pasan cosas también no todo el mundo se comporta como un mundo ideal entonces en ese sentido el inversionista que invierte en nuestra plataforma está tomando el riesgo del atraso que se puede producir en el pago y eventualmente del no pago que ocurre en ese caso por eso que también en la plataforma hay algunas recomendaciones de inversión que es decirle, oigan, si usted tiene un cierto monto no lo pongan a una sola empresa por más que le guste esa diversifíquelo porque efectivamente esto es distinto que un banco entonces en ese sentido por eso las tasas que se ofrecen que efectivamente fluctúan entre un 7 y un 10% dependiendo de los plazos en general la gente tiene muy buena predisposición a prestar en el corto plazo entonces en el corto plazo son tasas más bajas pero si queremos que preste en plazos un poquito más largos necesitamos ofrecerle tasas un poquito más largas y eso nos llega como máximo hasta 18 meses es muy difícil que la gente ponga plata a más de 18 meses aunque hayan pagos durante el desarrollo del crédito por eso mismo creamos un fondo de inversión un fondo de inversión en alianza con una administradora de fondos que justamente está recaudando dinero de sectores que tienen más disponibilidad y que son inversionistas más profesionales por así decirlo conocen bien todo y que además aquí se puede tener una prohibición para riesgo y evitar que la rentabilidad que ofrece el fondo es menor que la directamente pero tiene elementos de cobertura que hacen que efectivamente buena parte del riesgo potencial esté cubierto también ese fondo de inversión es un fondo público o sea ustedes también podrían invertir las personas pueden invertir a través de ese fondo tiene un mínimo de inversión que es un poquito más alto que es los 100.000 pesos que tiene la plataforma pero no mucho más creo que 500.000 pesos no recuerdo exactamente pero existe ese otro vehículo entonces justamente todos estos vehículos van haciendo que efectivamente hasta el momento las inversiones se financian efectivamente en el plazo que tú normalmente decías depende del tamaño las que son de bajos montos se financian en un día y las que son de altos montos pueden estar una semana que se yo pero efectivamente hay una o sea si bien finalmente el inversionista que aporta hay toda una gestión que nosotros hacemos justamente para motivar a los inversiones a invertir y tenemos algunos inversionistas de alto patrimonio que invierten en montos mayores para que efectivamente se vayan financiando sobre todo estos casos que son de mayor monto la tasa que se les paga es igual a todos los inversionistas o sea ese es otro elemento que que nos parece no es que los que depositen más dinero tienen mayor rentabilidad y los de menos dinero menos sino que todos los que participan en un proyecto tienen la misma rentabilidad hoy día tenemos en la plataforma del orden de 1.700 inversionistas registrados sin embargo no todos los que se inscriben como inversionistas terminan haciendo una inversión muchos se inscriben por curiosear más por ver cómo funciona por ver el detalle de los proyectos aunque no es necesario o sea el detalle de los proyectos se puede ver aunque no se inscriben como inversionistas pero muchos piensan que que así van a tener mejor información y finalmente tienen una tasa de conversión que es como entre el 25 y el 30% o sea de esos 1.600 más o menos 400 son los que están invirtiendo hoy día activamente y eso va creciendo todos los meses o sea efectivamente hay una hay un tema así como tenemos que buscar clientes también tenemos que estar permanentemente motivando haciendo campañas en redes sociales que es básicamente la forma en que nos comunicamos para que nuestro volumen de inversionistas y que la plataforma vaya creciendo y también tenemos metas para que a final de año más o menos lleguemos a casi a duplicar el monto el número de inversionistas que están en la plataforma y probablemente vamos a tener la tasa de conversión porque igual siempre hay gente que hemos hecho algunas encuestas y la gente se inscribe pensando en tener disponibilidad de plata y después no la tuvo o quería ver más o está atento o está aprendiendo hay un proceso ahí de conversión pero contesto dos preguntitas más que me ha hecho Lucho y respecto de mejorar transparencia con tu sugerencia la tomo con el mayor de los gustos efectivamente voy a verificar si o sea me parece súper bueno lo segundo que tú dijiste que no sólo para las empresas nuevas efectivamente no sólo deberíamos poner el impacto positivo sino que también creo que sería muy transparente en la línea de lo que yo señalaba que también pongamos los riesgos porque justamente me parece una buena información y totalmente de acuerdo en que pongamos si es que no lo estamos haciendo el hecho del comportamiento pasado porque creo que efectivamente ayuda a que la inversión que tome una decisión mejor informada entonces y recalcar con esto que efectivamente somos una empresa que queremos ser una empresa abierta a recibir todos los comentarios de la gente porque justamente no tenemos no nos consideramos dueños de la verdad entonces queremos tener clientes que tengan una muy buena experiencia de usuario que si le hace falta información nos den esta sugerencia entonces desde ya además de invitarlo a todo a participar también invitarlo a que si de repente ustedes dicen oye sería mucho mejor tal cosa si me conocen a mí me lo pueden mandar directamente a mí pero si no al mail de contacto de la plataforma y estamos muy atentos a anunciar todas las opiniones porque creemos que parte de ser un banco ético es ser un banco que dialoga con los clientes que está siempre escuchándolo son otras características que efectivamente hay que estar teniendo bueno, si yo tuviera un proyecto y quisiera solicitar un crédito a este banco ustedes dicen que dan una muy buena tasa a veces superior a los bancos entonces, ¿qué pasa en el caso que yo pido el crédito y ahí va a tener que pagar una tasa muy superior a esa? a ver, yo de ningún momento dije que dan una muy buena tasa no, no, pero efectivamente no, no, para los inversionistas ah, para los inversionistas dije que era una muy buena tasa claro, porque el banco te cobra una tasa da una tasa muy buena inversionista pero hace una provisión por el riesgo o sea, internamente también tiene que tener una porción de plata guardada por si hay riesgo o sea, en ese sentido lo que nosotros leamos al inversionista suma lo que el banco lea al inversionista y lo que el banco provisiona por riesgo por así decirlo eso recompensa por un lado el costo de fondo pero es cierto, nosotros tenemos un costo de fondo llamamos de esa forma más alto que el que los bancos pagan hoy día pero sin embargo las tasas que tenemos hacia nuestros clientes son tasas adecuadas para el mercado que sería de pequeña y mediana empresa o sea, entendemos que la pequeña empresa es la que vende de 50 millones de pesos la pequeña desde 50 millones de pesos de venta al año hasta 2.000 millones de pesos al año o sea, es un rango muy, muy, muy amplio y efectivamente ahí hay una multiplicidad de acceso a tasas distintas en general un crédito de un cliente nuestro accede a tasas que dependiendo del riesgo dependiendo del sector, dependiendo del plazo y todo eso se mueve entre el 1,5 el 1,8% mensual que efectivamente son tasas que similares a las que los bancos cobran en ese momento ahora, nosotros creemos que la conversación por el precio, que es la tasa tiene que también ser una conversación abierta en el sentido de que no sacamos nada con vender las cosas más caras si no alcanzan a hacer que el banco sea sustentable nosotros, en ese sentido todavía estamos como proyecto no llegando al volumen de equilibrio por lo tanto, necesitamos dentro de lo que es nuestro plan ir generando una cierta cantidad de clientes porque no sacamos nada con cobrar de caro a un cliente para que nos lleve al equilibrio pero estamos conscientes que tenemos que llegar al equilibrio y tenemos que ir teniéndose ya lo con los clientes en el sentido de que la tasa que cobremos tenga que ser una tasa que pague lo que el inversionista desea obtener que pague los costos razonables que nosotros podemos tener dentro del proyecto y que le genere a él la posibilidad de desarrollar un negocio en condiciones que sean buenas para él entonces nos parece que en todo este mundo de lo que ha puesto el comercio justo hay que transparentar lo que son los costos y ver que cada parte de la transacción salga ganando y eso implica no necesariamente estar compitiendo por el precio más barato el precio más barato muchas veces puede esconder sueldo inadecuado las condiciones de trabajo que es precaria y a nosotros nos gustaría otra cosa que nosotros también en el marco de lo que es la economía del bien común que plantea que haya una diferencia explícita y conocida por la gente entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto nosotros en este momento la diferencia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto es de 10 veces y eso efectivamente significa que nadie está haciéndose millonario por así decirlo se está pagando una buena remuneración para que eso se logre y sea razonablemente competitivo significa que a la persona del menor sueldo de la organización tiene un sueldo que es mucho mejor que lo que paga el mercado y la persona del mayor sueldo de la organización tiene un sueldo que normalmente es menos que lo que recibiría en el mercado hoy día la persona que tiene la remuneración bruta más baja es de los de 600 mil pesos y la que gana más es de los de 6 millones de pesos son más normalmente que son los sueldos más bajos y menos de lo que sería un sueldo alto de la organización de este tipo Mauricio y en términos como de oferta de valor el acceso a financiamiento que Doble Impacto ofrece y otorga estas iniciativas que tienen un fin benéfico en el fondo de impacto nos gusta más decirle de impacto porque el benéfico está vinculado a la beneficencia correcto y efectivamente nosotros nos desconocemos que hay muchos de nuestros clientes que son del mundo de las fundaciones que efectivamente son organizaciones que explícitamente no tienen fines de lucro pero muchos de los otros clientes también tienen fines de lucro y en ese sentido nos gusta más hablar de impacto más que de benéfico porque podría ser ese mal entendido correcto en ese ámbito en el de la oferta de valor aparte del financiamiento ustedes desarrollan algún otro tipo de vínculo destinado por ejemplo a potenciar la actividad propia que se está financiando o se encuentran estos clientes con una red de apoyo distinta que amplía sus oportunidades de consolidación y desarrollo mira nuestro proyecto de banca es un proyecto de banca relacional entonces en ese sentido nuestra oferta de valor no incluye productos más allá de lo financiero como un producto formal pero si nos interesa poner en relación a personas de distintos rubros de modo tal de que efectivamente sus negocios se van potenciando porque son negocios complementarios o que pueden enfrentar mercados en conjunto entonces justamente el proyecto de banca es financiamiento y relación con el resto del ecosistema que nosotros estamos operando por así decir o las redes que podemos tener en otros lugares en ese sentido también entonces se traduce efectivamente en una ampliación de oportunidades para el perfeccionamiento ahora efectivamente hay casos en que es evidente que hay una oferta por ejemplo en caso como el proyecto de energía solar en que uno tiene muchos clientes que efectivamente están interesados en que en ir transformando su matriz energética de abastecimiento entonces efectivamente los clientes nuestros que están por supuesto los ponemos en contacto con el resto de la cartera para que puedan cogerse ese producto pero hay otras instituciones que de las mismas que les mostré que tienen un objetivo mucho más acotado y quizás no les sirve tanto la red que nosotros tenemos pero la idea es que efectivamente sea un proyecto de banca el dinero finalmente en el concepto que nosotros tenemos es es una modificación del trueque originalmente es una adaptación conveniente del trueque y eso lo que hacía era relacionar a las personas entonces había gente que producía y gente de necesidades y los relacionaba nosotros creemos que el banco nuestro aparte de prestar dinero que ya es una forma de reacción tiene que potenciar esa relación es justamente una oportunidad de negocio y en ese sentido lo ponemos como un objetivo más explícito sí pero claramente eso tiene ventajas en ciertas industrias más que no hacer el tránsito del modo de funcionamiento actual que es con crowdfunding en el fondo ¿no? a constituirse como banco porque ahí se supone que tienen que juntar una cantidad importante de dinero propio digamos que no es lo que hoy día están operando claro claro bueno nuestra idea es que al igual que el crowdfunding conceptualmente los inversionistas en el nuevo banco sean muchas personas que estén dispuestos a invertir dinero ahora probablemente con muchas personas que invierten muy poco sería difícil conseguir las metas entonces también estamos haciendo y justamente ahora en noviembre va un primer grupo a hacer un recorrido por todos estos bancos de la alianza global de bancos con valores a contarle el proyecto a contarle lo que sea nuestro resultado y a invitarlo a que sean parte de la inversión que el banco quiere hacer en el futuro entonces más o menos lo que hemos pensado es que de este mundo de los bancos de la alianza global de bancos con valores podríamos conseguir un tercio del dinero que se necesita como inversión todo esto es por supuesto tiene el riesgo de que nos vaya bien pero la idea es que tenga una rentabilidad para los que inviertan en este proyecto entre lo que podríamos llamar inversionistas más filantrópicos a nivel mundial también también pensamos que se puede levantar del orden de otro tercio de lo que es la inversión necesaria para establecer el banco y a nivel de inversionistas locales también desde inversionistas que puedan aportar cantidad de dinero pequeñas a inversionistas que puedan aportar un montón mayores entendiendo que este banco tiene esto que llamamos al principio la doble gobernanza que los que ponen su dinero lo ponen como un acto de confianza en que van a poder acceder a flujos económicos en el futuro que va a a rentabilizar su inversión pero que el mecanismo del gobierno se hace a través de una fundación que tiene mecanismo de chequeo de verificación entre la gestión en que los que han puesto plata pueden efectivamente aprobar o no ciertos nombramientos pero que efectivamente se le está ofreciendo el acceso a una empresa en donde poner dinero no les permite tener el acceso si alguien se transforma en un líder de proyectos y por eso mismo es conveniente que esté sentado en la mesa del directorio estupendo pero no por poner el dinero yo elijo el director que quisiera pero hasta el momento como he pensado son esas tres fuentes de financiamiento las que creemos que nos van a permitir levantar el capital nosotros como les decía ya tenemos una cartera de 9.000 millones de pesos colocados lo que no es mucho al lado local de las bancas pero si es consistente con que el capital que necesita formar un banco de 22.000 millones o sea en ese sentido que tengamos estos 9.000 hoy día y que sigamos creciendo a nivel de 1.500 como colocación es cierto que a medida que nos van pagando es bueno que nos paguen y van reduciendo el store de colocaciones pero nos parece que ya estamos con números que nos permiten entrar a conversar en plata que hay que poner de aquí a un año probablemente y de aquí a un año nosotros ya vamos a tener probablemente entre 15.000 y 20.000 millones de pesos colocados entonces creemos que somos una buena oportunidad para la gente que quiere hacer inversión de impacto porque vamos a poder mostrar un tracking de actividad que demuestra que sabemos hacer las cosas que somos transparentes que la estamos haciendo bien que hay un mercado aquí donde se puede invertir y entonces pensamos que tanto porque la gente está motivada porque efectivamente hay instituciones que quieren invertir en estas operaciones con impacto positivo para el mundo como que además tiene una rentabilidad que va a ser atractiva menor que la banca explícitamente nosotros planteamos la rentabilidad la banca está en torno al 19% en los últimos 15 años nosotros planteamos un proyecto que esté en torno al 10% tenemos que hacer otro activo para el inversionista para que también esté dispuesto a su capital pero explícitamente menor y que cuando tengamos volúmenes de acción de operación más significativas que permitan pagar los costos fijos efectivamente sea un actor que ahí sí contribuya a tener un precio que sea porque si tenemos una rentabilidad menor para el inversionista de capital sueldos que en promedio son buenos para los sectores más bajos de la escala pero menores hacia la escala van a ser costos fijos menores mucha tecnología en la operación entonces creemos que si Ovo es un actor que también ofrezca tasas que sean más competitivas en este sentido de tener ganancias para toda la cadena que está participando y en términos perdón Mauricio de experiencia en la instalación ¿hay alguna característica particular en términos como de habilidad o formación profesional de quienes trabajan en doble impacto que pudiese ser distintiva o que signifique una característica particular de lo que se quiere hacer porque entiendo con lo que estabas diciendo en el fondo claro se trata de hacer bien las cosas de tener mucha delicadeza mucha especialización en comprender de fondo lo que se está financiando para poder al mismo tiempo tener argumentos sólidos para poder promocionarlo ¿hay alguna característica un componente dentro de las personas de los profesionales? bueno entre la gente que estamos hoy día y que también pensamos que va a estar en el futuro es una mezcla entre personas que vienen del mundo de nuestros clientes o sea que vienen del mundo de la transformación de las empresas que impactan en el medio ambiente del mundo social y también del mundo bancario entonces hoy día tenemos los tres saberes por así decirlo convenido y tenemos mucho interés en en ir complementando y sumando esos saberes y yo diría que la otra característica que también nos parece como una característica súper importante es que en la raíz de la profesión bancaria estaba el tema de conocer bien al cliente y de ser un consejero para el desarrollo de su negocio entonces efectivamente que cuando nosotros vamos a financiar colegios por ejemplo nosotros sepamos del mundo de la educación que cuando vamos a financiar cultura sepamos del mundo del espectáculo de lo que se está haciendo y vamos a ser una contraparte que le haga le dé un buen consejo al cliente tanto cuando uno vea que hay un buen negocio por delante como cuando le diga sabes que nos parece que este negocio que estás tomando es muy riesgoso y podamos fundadamente dar una respuesta de que queremos participar o no en ese financiamiento entonces nuestro gran valor en lo que hemos pensado es entender bien los negocios de los clientes y siempre tener dentro del equipo gente que sea capaz de comprenderlo financieramente y comprenderlo desde el punto de vista de cómo es la dinámica que el cliente está haciendo ese negocio y entonces ser un buen consejero aportando al financiamiento cuando responde pero también a veces diciéndole que nos parece que de acuerdo a lo que viene a nuestra mirada porque aquí siempre el empresario puede igual después confiarse un negocio puede irle estupendo y uno haberse equivocado pero también nosotros tenemos que cuidar el dinero de los ahorrantes y que de acuerdo a nuestra visión en ese momento el negocio puede no ser adecuado a realizarlo cosa que efectivamente nos pasa mucho porque hemos tenido un riesgo bajo porque efectivamente tenemos una tasa de aprobación de menos del 40% de los proyectos porque nos llega mucho proyecto que todavía es startup que no está en punto de equilibrio y que claro piensan como esta es una banca ética aquí podrían financiarme pero lo propio del banco es aportar el financiamiento que tiene que ser devuelto lo propio de un inversionista del capital de riesgo es invertir en negocios que hoy día podrían tener una danza de fracaso más alta pero también tener una retribución como retribución más alta entonces efectivamente nosotros hemos mantenido nuestra cartera en una cartera de tipo bancario no somos un financiamiento con empresas que están en otras etapas de la escala del emprendimiento pero cerrando tu pregunta básicamente el tema de un conocimiento experto del área de negocios que estamos financiando perfecto muchas gracias una pregunta ¿cuáles son los montos más o menos que operan en los tipos de proyectos diferenciados? efectivamente Luis muy bien en su pesquisa hemos dado crédito hasta de 3 millones pero en general no son la mayoría en general efectivamente la idea es partir como tope por debajo 15 millones y tope por arriba unos 300 millones también es cierto que hemos dado algunos un poquito mayor pero efectivamente cuando son más que eso ya nos empieza a costar financiando una pregunta reflexión pregunta reflexiva un poco también en base a la conversación que nos brindó Mario Rodríguez en su momento en los conversatorios sobre el tema de los valores del mundo de las cooperativas cuando las cooperativas crecen empiezan a ser importantes en términos de dimensiones de de cartera etcétera evidentemente se tienen que optimizar en términos de proceso perfeccionarlo lo cual podría derivar no lo dijo así Mario por si acaso pero yo entendía que podría derivar en que se transformen en otra cosa que no era una cooperativa sino en una institución financiera formal o sea grande un banco pero parece ser que la la reflexión a la que apuntaba él es que eso tampoco tendría mucho sentido porque la cooperativa la cooperativa es una un tipo de actor en sí mismo dentro del que en el fondo enriquece los perfiles de instituciones que existen que va a pasar cuando lo impacto cuando siendo banco le empiece a ir también como un banco y entre en esa dinámica que 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 por eso digo tengo que una pregunta reflexión mira nosotros tenemos como referente a este banco Triodos Bank que ya es un banco que tiene 40 años en Europa que está nació en Holanda originalmente después expandió a Bélgica Reino Unido a España y a Francia no me acuerdo estrictamente de los números hoy día pero ya es un banco que podría estar en las características de lo que tú dices es un banco grande y afortunadamente me ha tocado estar ahí conocer sus modos de funcionamiento y todos estos valores que hemos estado conversando aquí y estos principios de operación ellos los llevan a la práctica con mucha autenticidad de ellos son viven los valores y de alguna forma parte esencial es que las personas que se integran al equipo se integran a esta cultura no se integra una persona que quiere tener transformarse en millonario o sea efectivamente aquí se concibe el trabajo como un espacio de servicio que obviamente tiene que alcanzarte para vivir razonablemente pero básicamente mantener estos mismos valores vivos en la institución tener prácticas nosotros hoy día que somos más chiquititos tenemos una práctica que efectivamente toda la semana cada 15 días tenemos un espacio de formación con todo el equipo trabajamos los valores de la institución trabajamos su identidad estamos acercando a los clientes y yo creo que básicamente esas son las herramientas que yo vi que estaban presentes también en este banco europeo y esperamos ser fieles a esa experiencia y que eso nos vaya manteniendo con la llama prendida vendida y viviendo los valores que la institución declara que gracias que no hay preguntas también estamos en la hora prevista creo que ha sido bien interesante su presentación y agradecemos tú por eso que hayas venido por ello acá con nosotros y tal vez mantenernos de contacto en lo que son las otras actividades en que estamos vinculando a este proceso muchas experiencias de economía no convencionales, alternativas, cooperativas, solidarias. Aquí ya se han presentado varias iniciativas, varios tipos de empresas distintas y tal vez sea interesante que ellas también se conecten unas con otras porque se pueden prestar servicios recíprocamente al movimiento cooperativo o a la economía del bien común o a las empresas B o a las otras. Así que esperamos que se vayan presentando en este contexto a lo que estamos organizando. Así que me agradezco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y claro, estamos de acuerdo con ese sentido. Estamos construyendo un ecosistema en la línea de ir transformando la economía y el mundo. Yo creo que a todos los que nos mueven es justamente que sentimos que hoy día no tenemos un sistema económico al servicio del ser humano y que de alguna forma queremos ir haciendo las transformaciones que nos hagan tener una economía mejor el día de mañana que en donde el ser humano tiene acento. Por supuesto, ustedes vieron los clientes de muestra que les traje y si ustedes se meten, efectivamente, las cooperativas son clientes privilegiados, las empresas en común, las empresas B, la economía circular, toda esta economía alternativa, no siempre hay concienso en cómo se le llama, pero efectivamente queremos ser una empresa financiera al servicio de todo ese mundo. Así que muchas gracias.